para que tengan también información de todos los programas, de todos mis compañeros, el nuestro, el mío, y todo lo que se hace, toda la programación de Café Club TV, para que estén al día y puedan informarse y puedan saber todo lo que hacemos. Ahora voy a dar paso a mi invitado de esta noche, que se llama Robert, un cantante artista. ¿Qué tal, Robert? Buenas noches. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estáis? Estamos al fresquito de Valencia, que hace una noche espectacular. ¿Dónde te encuentras, Robert? ¿En qué ciudad estás ahora mismo? Pues estoy en Sevilla, en mi ciudad natal, en Sevilla. ¿Hará calor ahí, no? ¿O qué? ¿Cómo está el tema? Mucha calor. Hemos tenido dos o tres días de lluvia, pero otra vez la calorcita, que es lo que toca en este tiempo. Muy bien. Pues bienvenido a Café Club TV. Voy a hacerte una gran entrevista, porque te lo mereces. Y, por supuesto, porque quiero que la gente conozca todo lo que estás haciendo, todos tus proyectos y todo lo que se viene. La primera pregunta, la que quiero hacerte, es para que la gente te conozca.